¿Ya vieron ese animal o qué viene haciendo? Casi levanta el pobre drums Bueno, aquí vamos Qué difícil ha estado esta rodada No se queda nadie, no, vámonos Pulsar y caminos no son buena combinación Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal El día de hoy vamos aquí en la rodada de la laguna San Martín Donde venimos con Vidal Motoblog, amigo del asfalto, Chicola en moto, Anony Motoblog Vinieron tarde, vinieron tarde los pricks, pero pues se les perdona por haber venido Vienen de largo, son de Masaya los más, de largo Creo que esta gente me dijo, no veo a nadie Y bueno, este video pues evidentemente este tramo de camino no lo vieron en la rodada Y digo no lo vieron porque yo este video motoblog obviamente lo voy a subir muchísimo después de que se suba el video de la rodada No viene a nadie, vámonos Y, ah, uy casi me tiro No lo vi Bueno, como les digo, este es un motoblog Este es un motoblog para ayudarle a desmentir a todas las personas esas que creen de que su motocicleta por ser de bajo cilindraje no sirve para salir a rodar Así que el día de hoy este video, este motoblog es para aclarar de que todas las motos pueden salir a rodar las de bajo cilindraje Entonces voy a darles consejos que Rogers y yo contemplamos a la hora pues de salir a rodar Nosotros quedamos motos bajo cilindraje, 180, 200 y 250, la más grande que anda aquí en la rodada Así que comenzamos Consejo número uno y el que más dice Rogers que es como que el más importante Revisar el estado mecánico de tu motocicleta Ya, ese es un consejo primordial Sobre todo si vas a recorrer distancias muy largas Asegúrate de atar las motocicletas en perfecto estado mecánico Con su mantenimiento recién hecho, su aceite recién cambiado Eso que va a evitarte, que te quedes a media carretera parado Y sobre todo si vas solo en una rodada solo, pues no vas a tener quien te apoya A menos que algún buen samaritano se detenga en la carretera y te ayude De lo contrario pues la vas a pasar muy mal Gracias a todos, todas las rodadas que hemos organizado con Rogers pues nunca nos ha pasado ningún imprevisto Muy, muy, muy fuerte que digamos Siempre ha sido como que detallitos, detallitos Una vez un brother quebró el rindo de la deltero de una moto pero son pequeñeces Saludos hasta España para mi brother Itachi Que se nos fue para la madre patria Consejo número dos y muy importante Nunca vayan limitados de dinero Uno nunca sabe cuando le puede pasar un percance en la carretera Quiere decir que pues el hecho que le hayas hecho mantenimiento a la motocicleta, aceite nuevo y todo Eso no quiere decir que ya estás completamente libre de cualquier incidente o percance en la carretera Así que nunca vayan con dinero, con el dinero limitado Siempre lleven dinero suficiente, no significa que se lo van a gastar todo lo que lleve Uno ahorre muchachos, ahorre Nosotros aquí se abre que caberabuelas rodadas y vamos a algún lugar turístico o algo Andamos buscando como conseguir descuentos para más baratos Como siempre andamos un montón Ahorita andamos como 20 motos 21, 22 motocicletas más o menos aproximadamente Ya se va quedando la camioneta Entonces muchachos nunca salgan completos de dinero Acostumbre siempre a llevar algo ahí guardadito por cualquier cosa Uno nunca sabe una emergencia Se te pinchó una llanta Te dio más hambre Ya cualquier cosa puede suceder Entonces lo más idóneo es que siempre cuenten con dinero extra Consejo número tres Nunca lleves tu motocicleta al límite Ya hay quienes piensan que porque vas en carretera abierta a llevar la moto A todo lo que dan No, 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 no hagan eso Un buen consejo que les digo es Nunca lleven la motocicleta al límite de revoluciones ¿Cómo saber que está al límite? Fíjense en su tablero ya sea análogo o sea digital Tiene que tener un indicador en rojito por así decirlo para que entiendan En rojito ese es el límite de revoluciones Nunca lo sobrepase O sea nosotros por ejemplo en nuestro grupo Siempre vamos a una velocidad promedio Máximo 80, 90 kilómetros por hora 100 en algunos casos Siento yo cuando se nos mete la locura Lo que podemos correr un poquito más Pero por ejemplo en esta rodada nos viene acompañando un brother Que anda en una Mahindra 110 Es de atlas Oye si fue madre Pasa el que me comía hace rato Por cierto, es cierto, es cierto Ahorita que lo recuerdo Pasé un buen sur De ese momento en el video de la rodada Ese fijo, fijo, fijo Tuve que haberlo agregado Me comí muy yo que no era jugando Yo pensé que había quebrado el rim Pero pues Gracias a Dios no fue así Ah como les decía Entonces nosotros por ejemplo El día de hoy va con Ah ya por fin lo alcancé Va con nosotros una Mahindra 110 Escuchen es un motor 110 Impresionante Y con acompañante Con acompañante El brother Aventado Me gusta esa gente Con esa actitud que no tiene miedo a nada Y aquí va siempre con nosotros Al pie No se nos despegue Entonces por venir con él Nosotros no podemos venir a altas velocidades Porque algo regla también De salir a rodar Es que si vas en grupo Van juntos Y regresan juntos Hay muchos Bueno si se les puede llamar Bikers que les encanta Andar en rodada Y Si les agarró la tarde O que sea Lo que sea Ya se van ellos Y se van solos por su lado No, no, no muchachos Eso no es así Cuando sales a rodar en grupo Si salen juntos Regresan todos juntos Eso es ley Porque entre todos nos apoyamos Por cualquier precancia Que ocurra en la carretera Como les dije anteriormente Entonces si El tercer consejo Es de que No lleven sus motocicletas al límite Vayan a una velocidad Moderada Por así decirlo Disfruten del viaje Disfruten del paisaje No vayan a toda Zumba Marumba Ya Roder aquí El que pone orden A todo el mundo Y don Vidal Regañando parejo Paso Chabalo Anurimoto De salud Ahí poderosa Campeando los hoyos Consejo número 4 La ropa y equipo de protección Que utilizan para salir a rodar No se les ocurra salir de choro O sea Que onda Que onda O nos imaginan en chinela Que bárbaro Ya parece Entonces muchachos Acostumbren a salir Con buen equipo Ahí está la cabroncita Que casi se pasa Llevando drones Si es que Qué bárbaro Van a agarrarle patia El retrovisor ahorita Así casi chocan a Rollins Se inflató Les tiró una patada Yo creo que le vi Pensé que le vi que era el retrovisor ¿Qué pasó? Aquí hay un reten Parece No sé qué onda Eso Vidal Motovlog Ay Qué emoción Esta rodada La verdad Mucha gente nueva Que andamos conociendo La Magindra 110 Ahí está La prueba exacta Que se puede salir a rodar Una moto de bajo cilindraje Muy chiquita Para la próxima Tal vez se nos une Una Luki Una Yamaha Krypton Una Honda Wave Cualquiera de ese tipo Una Honda Navy Según nos habían dicho A Roder Yami en la página Iba A venir una Navy Con nosotros El día de hoy Pero No vino Quién sabe por qué Bueno como les decía Equipo de protección Acostumbrense a usar Chaqueta Acostumbrense a usar Pantalón jeans Botas O zapatos Que sean resistentes Que sean buenos zapatos Y por supuesto Un buen casco Es lo primordial Un buen Y excelente casco Yo por ejemplo Pues tengo dos cascos Tengo el del casco Del uso diario Y tengo el casco De las rodadas Tengo el casco De las rodadas Que de hecho Fue un regalo De una amiga Que está en Panamá Desde allá Me lo mandó De regalo Para mi cumpleaños De hace dos años De los mejores regalos Que he recibido La verdad Y es el indicado Para las rodadas Sobre todo Porque le queda La cámara Para ir grabando Aquí la GoPro Es idóneo Para la cámara Excelente Además que es un casco De calidad Por favor Se puede decir Cinco estrellas Entonces está reservado Únicamente Para las rodadas Así que Si quieren salir a rodar Si quieren empezar En todo el mundo De los bikers De las rodadas A conocer lugares nuevos Asegúrense De que van a tener Un buen casco Un buen equipo De protección Ya nuestro buen amigo Chicola En moto Tiene un video En su canal Sobre los tipos De protección Que se utilizan Para las rodadas Porque vamos Somos los que Llegamos De perder Los motociclistas La verdad Roda Hasta camina Con la ana Un chaleco Luminous Fluorescente Igual Don Vidal Para verse de largo Yo nos ayudo A que nos miremos De largo Hasta lo confunde Pueden creer Que es policía De tránsito Consejo Adiós Consejo Número 5 Ay que estrés Es rico soltar Las manos De vez en cuando Si no tienen La experiencia Y habilidad No lo hagan Como dicen En las películas Y cosas así No lo intenten En casa Yo pues ya tengo Muchísimos años De experiencia Manejando Muchos Muchos Así que este tipo De cosas Pues se me resulta fácil Como es levantar La llanta De la moto Levantarla De atrás también Soltar las manos Acostarme en la moto Mamá si estás Escuchando esto Es mentira Bueno muchachos Consejo Número 5 Es de que Si eres nuevo En esto De las rodadas Si vas a ir Por primera vez Y vas a ir En grupo Bueno de hecho Este video Vamos a separarlo En dos partes Parte 1 Y parte 2 La parte 2 Vamos a ir Como que más enfocada Consejo Para salir a rodar En grupo Pero bueno Aquí les voy a dar Un adelanto Si eres nuevo Y vas a salir A rodar en grupo Es mejor que vayas Adelante No sobrepasando Al capitán de ruta Pero es mejor que vayas Adelante Por aquello de la experiencia Cuando vas en grupo Y van así Muy pegados Y tal vez Te distraes Perdón Y el de adelante Frenó De la nada En seco Arrra caballo Arrra caballo Arrra caballo Y el de adelante Frenó en seco Te le encajaste Y no lo viste Te le encajaste Fijo Fijo Eso está seguro Entonces es mejor Que vayas adelante Y que los que tienen Más experiencia Pues vengan atrás Que van a saber reaccionar A la hora de que Alguien se frene En seco La motocicleta De repente Algún susto O algo Algo que se cruce En la carretera O lo que sea Nosotros normalmente Eso hacemos Las personas Con menos experiencia Van adelante Solamente siguiendo Al capitán de ruta Y los que tenemos Más experiencia Bien los que vamos Es de organizadores Del rodado Por ejemplo Rogers En mi caso Aquí yo Vamos pues adelante Atrás Viendo Vigilando Que todo va bien Que no se quede ninguno Y eso Ese sería el consejo Número 5 Consejo Número 6 Y esto va Para la hora De aventajar En carretera Ya que en carretera No es lo mismo Que conducir en ciudad ¿Qué me refiero Con esto muchachos Que tienen que tener Tienen que tener Perdón Tienen que tener Siempre me reo Para hablar Tienen que tener Muchísimo cuidado A la hora De aventajar Medir muy bien La distancia Y la velocidad Que llevan ustedes Con la velocidad Que lleva el vehículo Que quieren aventajar Y la velocidad Que aproximadamente Vendría El vehículo Que viene de frente Porque recuerden Que si van en una moto De bajo cilindraje Pues no tiene El mismo torque Y respuesta De una moto Cilindraje Pues ya 300 400 Y así ¿Me entienden? Entonces deben tener Muchísimo cuidado A la hora De aventajar Porque si un caso Miden mal Dios no lo permite Y les guarde siempre A todos los que andan en el rodaje Y apoyándonos A nosotros Miden mal la distancia Del vehículo Que viene de frente Y tratan de aventajar Y el vehículo Que quieren aventajar Va a una velocidad Bastante rápida No van a poder hacerlo Y se van a encontrar De frente Con el vehículo Que viene De frente Entonces como Consejo número 6 Es tengan Mucho cuidado A la hora De aventajar Ya que Puede llegar a ser Muy peligroso Si no Toman Las medidas Adecuadas Como por ejemplo La velocidad Que ustedes traigan Como les dije La que lleve el vehículo Que van a aventajar Nunca aventajen Por la derecha Nunca hagan Desagracias No Es muy Muy peligroso Y siempre obedezcan Las normas De tránsito Establecidas En las carreteras No aventajen En curvas Como les digo Manejar en carretera No es lo mismo Que en ciudad En ciudad Va despacio En carretera Los vehículos No se bajan De 80 a 90 km por hora Así que deben tener Mucho cuidado A la hora de aventajar Cero aventajar En curvas Cero aventajar Por la derecha Siempre respetando Las señales De tránsito Bueno amigos Eso fue todo Por la primera parte Del video De consejo Para salir a robar En motos De bajo cilindraje Espere próximamente La segunda parte De este motoblog Ya que pues Para no hacerlo tan largo No aburrirlos Pues obviamente Me dice Roger Ni yo lo termino En esos videos Entonces de parte Rogers Y de parte mía Les agradecemos Siempre por ver Nuestros videos Por darle like Por comentar Por suscribirse Los que no se han suscrito Suscríbanse Es una cantidad Exorbitante De personas Que miran los videos Y todavía no se han suscrito No les cuesta nada Es gratis No les va a afectar En nada Háganlo Que a nosotros Nos ayuda mucho Agradecimientos especiales En este vlog En este En este motoblog Para Don Vidal De Vidal Motoblog El gran Dejennos Que hacía videos Para YouTube Excelente Hacen falta Los videos Porque el programa Dejó de subir Contenido A su canal De YouTube Saludos También ¿A qué más le puedo Mandar saludos? Saludos a mi mamá Lo siento Que nosotras Nuestra no se compro Racing Que no se que onda Rodar le cae mal Pero pues ¿Qué sería De nosotros Sin el hate? Eso no funciona Para reír En el grupo de Whatsapp Que tenemos Todos los motoyoutubers Así es Todo lo que vamos aquí Que creamos contenido Estamos en un grupo De Whatsapp Donde nos vivimos Mandando cosas Fotos de motos Donde Don Vidal Nos viene mandando Las fotos Desde el camino Enrodada Por todo el país De Nicaragua Don Vidal Es de los que Desayuna en su moto Almuerza En Granada Y va a cenar Arribas A San Juan del Sur Bueno muchachos Hasta la próxima Nos vemos Chao Chau 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 Chau